Atenti, que se vino el perro de la palacio Hay un baile muy moderno que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas y las chicas lo vacilan Y las muchachas lo invitan Y las muchachas lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar Es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento, me mueve la cinturita Y la cinturita te divina Y las muchachas lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar El baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar Que a mi casa no se baile del perrito, no señor A mi no sea así, no te pongas guapo A mi no sea así, no te pongas guapo Ese baile le gusta a todos los muchachos A mi no sea así, no te pongas guapo A mi no sea así, no te pongas guapo Ese ritmo le gusta a todos los muchachos A mi no sea así, no te pongas guapo A mi no sea así, no te pongas guapo A ti no seas así, no te pongas guapo A ese baile le gustan todos los muchachos Que no me den consejo que yo no quiero ver Bailando a esa niña como una mujer A ti no seas así, no te pongas guapo A ese ritmo le gusta a todos, se baila así El baile del perro Que lo baila el amo, que lo baila el amo Que lo baila el amo, que lo baila el amo Que todos están borrotando Y lo baila la vieja, y lo baila que me hace señorita Que tengo que ver las cinturitas Que ya estamos con la linda El baile del perro Que lo baila el amo, que lo baila el amo Que lo baila el amo, que lo baila el amo Que todos están borrotando el baile del perro ¡Au! ¡Au!